Llega el error. La jugada E6. Esta jugada, aparentemente defensiva, aparentemente inofensiva, se encuentra con este zambombazo para quitarnos el sombrero. La magia, Leandro Crisa. Dama G6. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En estos días se está jugando el Campeonato Nacional Argentino. 97 años que llevamos ya de Campeonato Argentino y esta partida va a hacer las delicias del respetable. Porque sé que sois muchos los amigos argentinos que me seguís. No sé si habréis tenido acceso a esta partida. Supongo que sí. Pero la quería comentar para vosotros y también para todos los seguidores del canal. Partida entre Leandro Crisa contra Ariel Sorín. Se ha jugado hace unos días, antes de ayer, el día 3 de diciembre. Atención a lo que ha sucedido en esta partida que ya te avanzaba en esa entradilla. Vamos allá. Leandro Crisa. D4, caballo F6, caballo F3, G6 y C4. Y bueno, por transposición hemos llegado a una defensa india de rey. Alfil G7, caballo C3, D6, alfil G5, H6, alfil H4 y G5. Bueno, esta jugada nos puede parecer extraña si no estamos demasiado familiarizados con la teoría de aperturas. Que el negro enseguida avance este peón y que ya empiece a dislocar la estructura de peones del flanco de rey. Pero hay que decir que es una línea muy teórica. Es una línea muy estudiada. Que además tiene determinadas subvariantes que puntúan especialmente bien para el negro. En este momento, pocas alternativas tiene el blanco. Por no decir que ninguna. Solo la jugada alfil G3 y ahora caballo H5. Al negro es verdad que no le importa no enrocar porque ha iniciado toda una expansión en el flanco de rey. Y este rey puede maniobrar en el centro, puede eludir el enroque. Hay partidas en las que el negro acaba enrocando. Pero incluso hay determinadas opciones, bastante juego fantasía, en las que cuando provocamos con la jugada C5 el avance del peón a D5. Si es que esto sucede con blancas. Hay un patrón estratégico muy bonito en esta posición que es cambiar el alfil por el caballo. Y cuando hayamos provocado, por ejemplo, me refiero a este tipo de estructura. No exactamente en este momento, pero me refiero a este tipo de estructura. Cuando hemos conseguido con negras este patrón inflexible de peones. Es decir, no hay buenas rupturas para el blanco porque tendremos un peón en C5. Ya digo, esto es un nivel como un poco abstracto, no de jugadas concretas de la partida. El rey negro incluso puede huir por la casilla de 7. Y llegar a posiciones fantasía de esta manera porque el rey va a quedar bien ubicado en la casilla de 7. Luego C7 y las piezas van a poder jugar al ataque para venir a por este rey blanco. Es una forma, ya digo, bastante fantasía de jugar y muy interesante. Ya digo, también hay partidas en las que el negro acaba enrocando corto. Pero que bueno, que a mí me gustan un poco menos. Siguió E3, caballo de 7 y alfil de 3. Bueno, hay que decir que lo más habitual en este momento es jugar directamente C5. No cambia demasiado respecto a lo que sucedió en la partida. Pero bueno, que sepas que es una variante muy de moda, muy principal y jugada por jugadores de la élite. Jugadores top y que está funcionando pues muy bien. El caballo, el destino de este caballo que ha quedado escorado en la casilla H5 va a ser casi siempre en el 90 y muchos por ciento de los casos cambiarse por el alfil y buscar este doblaje de peones o bien por F o bien por H en función de lo que al blanco le interese más. Casi siempre suele ser mejor en este tipo de posiciones de india de rey de esta variante cambiar con el peón de F para abrir la columna. Pero bueno, ya digo que la misión de este caballo va a ser cambiarse y provocar un desequilibrio en el cual el negro tendrá la pareja de alfiles, el blanco no. Y se producen luchas muy dinámicas, muy agudas en la que la táctica tiene una impronta muy visible en este tipo de posiciones. Siguió caballo de 7, alfil de 3, c5 en roque corto y a6. Es un poco jugada novedosa, se conocía esta posición con anterioridad, había una partida que se había jugado en Budapest este año también. El negro optó por cambiar el caballo por el alfil, pero viendo cómo jugó Ariel Sorín yo creo que él prefirió diferir este cambio hasta considerarlo totalmente imprescindible. Porque ya digo, este cambio es que se puede realizar prácticamente en cualquier momento, prescindimos del caballo, cambiamos el caballo por un alfil que puede ser poderoso, sobre todo en algunas posiciones en las que el centro se va abriendo, puede haber incluso táctica sobre el peón de d6. Pero Ariel Sorín prefirió diferirlo y apostar por la jugada a6. Yo creo que aquí ya creo que tiene claro el negro que no quiere pensar en el enroque, no va a poder enrocar corto. El plan de Krisa es muy claro, es jugar alfil c2 para dama d3 y que no se pueda producir ese enroque corto. Y tras la jugada a6 y la jugada dama a5 el plan del negro está muy claro, va a querer jugar con b5. El alfil se va a desarrollar por casillas más prometedoras, no tanto por esta diagonal donde el alfil no tiene demasiado sentido. Va a tener más sentido por la casilla b7, de tal manera que no pueda oponerse el alfil de casillas blancas a la acción del alfil negro. Y tratar de imponer el que él cree que será su flanco fuerte, el flanco de dama, por, ya digo, este avance, con la torre apuntalando por detrás. Y el alfil también que por rayos x está apuntando hacia este flanco fuerte. Leandro Krisa, por su parte, entiende que puede iniciar ya operaciones e incluso en el flanco de dama y opta por la jugada a3. A mí ya me gusta bastante más el blanco. Yo creo que la apertura no ha sido bien jugada por Ariel Sorín. No digo que haya habido ningún error flagrante ni nada de esto, pero ya es un poco incómoda, ¿no? Esta falta de comunicación de las torres, este alfil que no se ha desarrollado, este rey en el centro, este caballo, que es verdad que siempre se puede cambiar. Pero toda la posición presenta, pues, una falta de homogeneidad, ¿no? Una falta de coordinación. Y vais a ver, vais a ver lo que sucedió. Bueno, ha seguido torre b8 y b4. El blanco se hace con la iniciativa y ahora capturar este peón, que parece que es posible, sería un auténtico suicidio para el negro. La razón es que tras a por b4, esta dama va a tener que volver a casa y habremos abandonado el flanco, el flanco en el que queríamos jugar. Entonces, bueno, simplemente tras dama d3, el negro no podrá enrocar, no podrá reaccionar como quería y tiene una posición, pues, muy mala. Tiene que jugar de manera, pues, muy pasiva. Y, por supuesto, capturar este peón sí que sería una locura, porque seguiríamos con el caballo en d5. La dama está siendo atacada, no tiene buenas casillas e incluso, aunque capturemos este peón, pues, nos encontraremos con una auténtica cacería detrás de la dama que no tiene forma de huir, ¿no? En este momento, imaginaos una jugada como dama c6, pues, seguiría torre c1 y ya la dama está, pues, prácticamente cazada. Si huye, pues, tendremos este ataque doble. Está muy mal la dama. Ariel Sorín es consciente de esto. Decide volver hacia atrás, pero esto ya supone una concesión importante. Torre b1, b6, dama d3, alfil b7 y una jugada que realmente nos muestra que Leandro Crisa entiende muy bien la posición. Una jugada que a mí me ha gustado mucho, la jugada caballo de 2. Es verdad que no es una jugada muy vistosa, que, bueno, no es sorprendentísima. Ni mucho menos. Pero, bueno, es una jugada que permite reciclar el caballo. Permite reciclar el caballo y llevarlo a posiciones mucho más activas. Este caballo tiene la función de llegar a la casilla e4 y desde e4 ya empezar a mirar sobre el peón dd6 que puede convertirse en un objetivo previo sacrificio del alfil. Y en un objetivo táctico tanto del caballo como del alfil. El caballo estaría muy bien en e4 y pondríamos mucha presión en el peón dc5. Siguió alfil c6, más espacio, más ganancia de espacio, más constricción de las piezas del negro. Aquí ya incluso sería una alternativa razonable realizar la jugada caballo e4. De hecho, parece que va mejor ligada con lo que había jugado con anterioridad en lugar de a4. Pero, bueno, a4, por supuesto, es una jugada perfectamente válida con todo el sentido. Siguió c por b4, torre por b4, dama c7. Ahora la dama, además, está quedando en una casilla un poco complicada. Es decir, si finalmente, imaginaos, esto no fue lo que sucedió en la partida, pero si finalmente el caballo se instalase en la casilla e4, estamos poniendo toda la presión sobre el peón dd6, que yo creo que es el punto más vulnerable de la posición del negro, aunque no lo parezca. La dama está muy mal en c7 porque contribuye a que la estrategia del blanco se pueda producir esta ruptura con c5. Leandro Crisa opta por la jugada caballo de 5, jugada también correcta. Quizás sea mejor la jugada caballo de 4, pero bueno, esta jugada perfectamente posible. De hecho, incluso que quizás sea hasta más natural. Y dama de 8. Yo creo que aquí era necesario eliminar el caballo, cambiar el alfil por el caballo. Es verdad que el negro está bastante peor, que ahora estamos amenazando venir con la torre a c4 y esta hiperactividad de la torre. Habría que jugar b5 para evitar esto. Y bueno, en esta posición intentar sobrevivir. Llevando la torre a b6, buscando alguna forma de pasarla a otra torre. Es una posición muy complicada ya. Pero tras dama de 8 vamos a ver que entra otra pieza más. Los caballos son auténticas bestias. El alfil está perfectamente coordinado. Ya se empiezan a avecinar golpes muy peligrosos. Este es el momento en el que Ariel Solín opta por cambiar su caballo. Ya sabemos que este era el objetivo de este caballo. F por g3. Pero claro, ahora este cambio se hace en condiciones muy poco beneficiosas. Cuando cambiamos este caballo en una fase más temprana de la apertura, quizás nos podamos encontrar con que el blanco no captura de este modo. Porque todavía no tiene claro que es mejor. Si cambiar con el peón de h o cambiar con el peón de f. Pero en este momento, el cambio del caballo no es... Digamos que es mucho más fácil interpretar y ser interpretado por parte del blanco. Ahora queda claro que es necesario comer con el peón de f. Y fijaos qué posición. O sea, es que todas las piezas del blanco están coordinadas. Quizá la única pieza que está un poco fuera de juego sea la torre. Pero claro, teniendo en cuenta dónde está la torre de h8 y lo que están haciendo las piezas del negro. Que están completamente a la defensiva, encerradas en poco más de tres líneas, tres líneas y media. Pues en la posición se avecina ya algo grave. Algo incluso mágico. Y vais a ver cómo siguió la partida. B5. A por B5. A por B5. Caballo. C3. Y aquí os animo a que paréis el vídeo en este momento. Ya digo, en la partida se jugó caballo C3 y que busquéis una continuación mágica. A ver quién la ve y lo deja en los comentarios. Aquí ya hay una posibilidad de remate espectacular. Difícil de ver. Difícil de ver hasta el final. Quizá la primera jugada sea bastante intuitiva. Pero encontrar la secuencia hasta consumar nuestra victoria no sea lo más sencillo. De hecho ya digo, Crisa por ejemplo en este momento no lo vio. Y es un jugador bastante fuerte. Caballo C3. Y llega el error. La jugada E6. Esta jugada aparentemente defensiva. Aparentemente inofensiva. Se encuentra con este zambombazo para quitarnos el sombrero. La magia. Leandro Crisa. Dama G6. Dama G6. Qué belleza de jugada. Jugada multiusos. Por un lado estamos amenazando mate. Por otro lado estamos amenazando capturar el alfil. Y desde luego hay que mencionar que no es posible capturar esta dama. Capturar esta dama sería un suicidio directo. Seguiríamos como un alfil por G6. Y no hay casillas. No hay casillas para este rey que ha quedado en jaque mate. Así que bellísima jugada. Entrega de la dama. Y entrega también del caballo. Porque lógicamente el negro no va a permitir este jaque mate. Pocas opciones hay. O bien alfil F6. O bien como sucedió en la partida. Torre F8. Pero tras torre F8. Sigue. Dama por G7. E por D5. Entregamos el caballo. Como os decía. Hemos capturado un alfil. C por D5. Alfil A8. Esto es un auténtico desastre. Ninguna pieza del negro tiene casillas ya. La torre no puede mover. El caballo no puede mover casi a ningún sitio. El alfil en una esquina. La torre bloqueada. La dama diciendo. Sálvese quien pueda. Y esto está a punto de acabar. La partida siguió con caballo por B5. Ahora que el caballo no defiende el peón de D5. Siguió alfil por D5. Caballo por D6. Reyes 7. Y ya se masca la tragedia. La victoria. Está ya muy cerca. La ventaja es muy grande. Todas las piezas del blanco son mejores. La seguridad de su rey. La coordinación. El espacio. Las líneas. Rey E8. Torre por B8. Dama por B8. Y una jugada magnífica. Vamos a quitar el móvil. Que me están llamando. Ahora. Se me había olvidado quitarlo. Vale. No pasa nada. Dama por B8. Y una jugada magnífica. Alfil A4. Excelente interpretación. ¿Por qué esta jugada condena al negro a abandonar? Aquí el negro abandonó. Pues la razón es que a pesar de que el negro solo tiene dos peones de menos. La desventaja es abismal. En el momento que clavamos el caballo. Este rey se encuentra en un peligro inminente. La dama va a poder venir a F6 y jaque mate. Y es que incluso aunque por ejemplo el negro lo evite con la jugada dama de 8. Pues seguiremos con dama de 5. Está ya a puntito de jaque mate. El negro se cubrirá. Pero bueno. Hay muchísimas jugadas que podemos hacer en este momento. Una puede ser torre B1. Esta jugada ya no se puede evitar. Por la super clavada del caballo. Y nada. Es que hay que abandonar. Es una partida que estás completamente destrozado. Así que la estrategia de G5 no ha servido de nada. El cambio del caballo por el alfil no fue bien interpretado. Y la estrategia de la apertura no fue bien definida. Enseguida Leandro Crisa se hizo muy fuerte en el flanco de dama. Y el rey se encontró en una posición muy vulnerable. Ya hemos visto el peligro que tiene jugar con el rey en el centro. Esto lo merecimos muchísimo. Lo explicamos también en la escuela. Así que mucho cuidado con este tipo de estrategias. Porque asumimos muchos, muchos riesgos que quizás sean innecesarios. Espero que hayáis disfrutado con esta partida. Con esta narración. Y os envío a todos un cordial saludo. Hasta muy pronto. Chao.